Hola, soy Juan Pablo Barragán y los quiero invitar a que no se pierdan esta bonita entrevista que hicimos aquí en QuienyQué.com. La buena pues, mucho amor pal parche. La buena pal parche. Dragon Ball primera temporada, ¿no qué tal? No, no sé, no sé. No tengo serie favorita, he visto nomás dos series, y ambas me gustaron mucho, La Casa de Papel y La Casa de las Flores. Manejar una tractomula y viajar por Colombia. Cuando llegaron unos actores todos creídos a gritar a los demás y a llamarlos incompetentes. Mi último chat fue con una persona de Dínamo, con Natalia Sabogal. El del moco, o el de la lágrima, no sé, pero es como un moco. Uy, peor chisme cuando dijeron que yo era novio de Gabriel Sánchez. La gente se muy chistosa, hombre. Que muchos actores crean que por salir en televisión tienen el derecho de estar por encima de la gente y tratarlos como si fueran menos. No, ya hice las pases con el parche que me caía mal. Hay unos que me caen mal, pero ya, todo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!